Tú siempre llegas en arte y no sé bajarte Me manda fotos y nada, sin ropa interior Loca porque yo le llegué hasta el interior Esas ganas que te tengo no son de Dios No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poder tener Sofía es una modelo, influencer y bailarina Vivo en Miami y en Colombia Enriquecedora, de mucho empoderamiento Y de ser un referente para la sociedad Lidiar con la aceptación, los ataques Y los intentos por dañar mi vida, mi integridad Ataques transfóbicos En lugares y lanzamientos de eventos públicos Donde soy la única de la comunidad En un ambiente heterosexual A veces lidiar con chicas cisgéneros que no aceptan Que me den un lugar a mí como a otra chica más Igual a ellas Que lo piense muy bien Que piense todos los pros y los contras Que se sienta muy segura de lo que quiere hacer Para que en el momento que llegue a pasar Téngase poder mental de enfrentar lo que sea que se le venga Con empatía Simplemente empatía La empatía para mí es respetar La decisión de cada quien No solamente en tránsitos También en cualquier decisión que tome cualquier ser humano Creo que la empatía es lo más importante El apoyo familiar es indispensable Una ayuda psicológica de profesional Tener unos buenos médicos endocrinólogos Para que sea un proceso bonito Ser feliz y lograr todo lo que se propone Hola, soy Sofía Vendaño Y les mando un saludo gigante a toda la gente de SuperCV Noticias Y te hago la 6-9 Y como te mueves te doy un 10 A mí no es suficiente Solo comerte de 9 a 6